Aprovecha esta idea creativa para tus videos con CapCop. Para esto, graba dos tomas, una colocando el teléfono encima de la taza y otra llenándola con el café. Ve a la aplicación de CapCop y toca este círculo para agregar ambos clips. Para comenzar, en la primera toma, sitúate donde colocas el dedo en el teléfono. Toca el clip y escoge dividir para hacer un corte de guía. Luego, ve a la segunda toma y sitúate justo donde el café está entrando a la taza. Toca el clip, escoge dividir y elimina la parte que no usarás. Ahora, toca nuevamente el clip y con superposición, arrastralo hasta el corte de guía. Por último, toca el segundo clip, ve a la opción de máscara, escoge rollo de película y ajustalo entre el teléfono y la taza. ¡Y listo! Así puedes crear este efecto visual para tus videos. Y ahora guarda este video para que no lo pierdas de vista.